Muy buenas a todos amigos y amigas de Youtube, ¿qué tal estáis aquí? Y además, como siempre, nuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno chicos, pues aquí os traigo Un nuevo Malopening, vamos a ver Porque yo, este año la verdad es que estoy bastante agafado Con los Malopening, ¿vale? O sea, es que es verdad O sea, es que hago un Malopening y es pura caca Una detrás de otra Entonces esto es una mierda, chicos, no puede ser, no puede ser, chicos Entonces, pues bueno, voy a intentarlo Voy a intentarlo, este parece un poco caca También, ¿vale? Pero, pero bueno, vamos a intentarlo Ya sabéis que el próximo jueves Chicos, este jueves, este jueves ya sale El nuevo DLC, ¿vale? Tendremos, al fin, tendremos Signal Iduna Park ¿Qué cojones, acabo de decir? ¿Qué cojones, acabo de decir? El Signal Iduna Park ¿Lo he dicho bien o no? No sé, pero, bueno chicos Y además tendremos a Messi, Rubio y esas cosas, ¿vale? Ya lo sabéis, por lo tanto Bueno, otra cosa que os quería comentar Si ya dijeron que hace tiempo que iba a cambiar la webcam Madre mía, madre mía, tengo que cambiar Para Reyes voy a pedir una nueva webcam HD, Ultra K Full de significación Vale Y ya está, ¿vale? Voy a pedir una nueva webcam Ya la he pedido, ya la he pedido De hecho, así que puede ser que a partir de Navidad El día 26 26, que es cuando me dan a mí los regalos A mí me dan regalos Claro que sí, ¿qué pasa? Vamos a ver si me, si Papá Noel Se porta bien Y me trae una nueva webcam Y esta, esta Esta webcam La tiraremos a la basura ¿Con quién la quieren? No la vendo, la regalo La regalo Eso sí me regalan la webcam Empezamos 3, 2, 1 Vamos con la primera tirada Chicos Vamos a ver quién nos toca Dorada para empezar Chicos Dorada para empezar Las doradas son la hostia Este año Atención Toma ya, tío Dani Alves Colega Dani Alves Hostia, qué bueno, tío Buen lateral, ¿vale? Tengo un lateral De hecho, en este caso Tengo a Leis Vidal Pero madre mía Dani Alves con 64 de media Va a ser el titular indiscutible En my club, chicos Vamos a llamar Donito, dame, dame una negra Por favor, solo una te pido Mira, estamos a punto de La dorada, pero no Este, ¿quién es? Me medio Me medio Me medio El Bayern en el Cusen Chicos, es un buen jugador Un segundo punta Está muy bien Ya me ha dado a Dani Alves Estoy muy contento, chicos Y justo en la primera tirada Estoy... ¡Que te cagas de contento, coño! ¿Habéis visto mis zapatillas? ¿Habéis visto mis zapatillas de casa? ¡Mira! Qué bonitas, qué bonitas son Madre mía Pues no, no son mías Es que se las dejó una Una amiga mía aquí en mi casa ¿Vale? ¿Qué pasa? Otra donada Otra donada Madre mía ¿Cómo estás? Por favor ¡Oh! Kalinich De la Fiorentina 28 años Finalización 85, chicos Ojo, me está bastante bien Espíritu de lucha Y tiene además un montón de habilidades Remata el primer toque además ¡Uh! Yo es que estoy acostumbrado siempre a que me toquen plateadas Y me ha tocado ya dos doradas, chicos Like, chicos, al vídeo Like, 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 like al vídeo Ahí, a tope, claro Oye, estoy muy excitado, ¿no? Es que me he tocado un Red Bull, por favor Estoy que me subo por las paredes, oye Bueno, plateadas, chicos No pasa nada No pasa nada, chicos Atención Vamos a ver quién es Puede ser buena, ¿eh? Puede ser un jugador interesante Vecino Uruguayo Ha tenido un pase raso Potencia de tiro Resistencia Control de balón Es en lo que más destaca Vamos, chicos 7 tirada Se viene negra Se viene negra No, no, no Plateada, plateada Una negra Tiene ya Colofón máximo, chicos Tiro inmóvil Finalización acrobática Centro con rosca Es un buen jugador De velocidad Era rapidito, ¿no? Inmóvil A ver cuánto tiene ¡Uh! Velocidad 80, ¿eh, chicos? No está mal Se ha quedado una de las dos, chicos Bueno, vamos a ver Vamos a ver No nada Vamos ¿Este quién es? Tiene cara Con Luca Se viene Se viene, chicos Ya Ya Vamos ¡No! ¡No! Gira, gira ¿Por qué no gira? Ya, solo viene una vez, chicos Pero esto qué mierda es ¡Clanedite! ¡Uy, Dios mío! Se puede, se puede, se puede Se puede, se puede ¡No! ¡Ah, tío! ¡No me jodas! Me he quedado una, tío No puede ser Entre la dorada y la negra Bueno, chicos Ahí está Que no lo conozco No lo conozco Sinceramente Se puede conseguir una negra Se puede No se puede No se puede Es una plateada de los cojones Pues no pasa nada Porque yo soy feliz, ¿vale? No hay problema ¿Quién eres? ¡Hostia! ¡Uuuh! ¿Versal y Kichko? ¿Eh? Está muy bien Está muy bien, chicos El jugador del Atlético de Madrid Así que Vamos a ver ¿Qué destaca, tío? ¡Hostia! 84 No está mal Se puede Sí Se viene ¡No! ¡Chicos! En serio, por favor No me jodas No me jodas ¡No me jodas! ¡No me jodas! Chicos, vamos a... ¡Uf! ¡Uf! Vamos A ver, chicos ¿Se viene, chicos? ¿Se viene o no? Te he girado un poco a poco, tío Es que es un petalazo Es que es una negra, tío Es que es una negra ¡Venga, va! ¡Tres, dos, uno! 91 es un pedazo de temporal ¿Vale? Eso no lo vamos a discutir ¡No! No lo vamos a discutir Pero para... Una negra que me toca Por favor ¡No! ¡Plateado! ¡No, por favor! ¡Clamarich! ¿Quién eres tú? Así que bueno, chicos Esto ha sido todo Espero que os haya molado Este mal opening ¿Vale? Oye, no ha estado nada mal ¿Vale? Me ha tocado Dani Alves Me ha tocado Kalinich ¿Vale? Me ha tocado Kostielni No sé No está tan mal ¿Vale? De otros mal openings Sí que me han tocado todo plateada Fíjate, apoyadme con un like, chicos Y nos vemos en un próximo vídeo ¿Vale? ¡Hasta la próxima! ¡Chao, amigos! ¡Ah! Gracias por ver el video.